Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna que apareció como el mundo Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta A tu mar más profundo de saber como me baila Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alma Con agua bendita de tu fuente Bésame en toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que disbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Bésame el caudal de tus fechas Con agua bendita de tu fuente Bésame tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame en fin y da mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame y río hasta su desembocadrín Bésame vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol